¿Qué es? Ven, ven, no me digas que no Pregúntale al estilo porque no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Si tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Pregúntale al estilo porque no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Dice, mía, 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 solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió, ya está, pasó aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron las suertes con las ganas de verte Si te tengo de frente no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente no me digas que no Pregúntale al estilo porque no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Pregúntale al estilo porque no se enamoró Pregúntale al camino que por qué no se paró Tú sabes la respuesta siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Pregúntale al camino que por qué no se enamoró